Muy buenas a todos gente, hoy vamos a estar hablando de una noticia candente en la industria de los videojuegos Vamos a hablar un poco sobre la demanda que le está metiendo Nintendo y The Pokemon Company a la gente de Pocket Pair Pocket Pair, ¿quiénes son y de dónde salieron? Son los que hasta hace dos años o dos años y medio iban caminando a trabajar Y hoy en día tienen todos un Lamborghini por la cantidad de juegos que vendieron Los creadores de PALWORLD ¿Realmente PALWORLD es tan similar a Pokémon como básicamente para comerse una demanda? Vamos a estar mirándolo en el video del día de hoy, así que sin más premuros los dejo con el video del día de hoy Si querés juegos muy baratos, hasta un 80% menos, probá el link que dejo en la descripción de Instant Gaming Donde vas a conseguir todos esos juegos que siempre quisiste muy baratos Bueno, como muchos saben y quizás si vivís en un tupper o bajo un puente o adentro de un termo Por los últimos dos años y pico, no tenés ni puta idea Pero te voy a comentar un poquito qué es PALWORLD y por qué está metido en este quilombo Básicamente PALWORLD es un juego donde hay criaturas muy 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 similar a Pokémon Pero que añade un toque un poquito más oscuro Donde básicamente le están permitiendo a estas criaturas que se disparen entre sí con armas de fuego Que luchen hasta la muerte y que básicamente sean explotadas en el trabajo Un poquito quizás complicado de explicar pero básicamente es eso Agarras una criatura y la pones a laburar durante horas Vos te vas a disfrutar de la vida, a hacer otras cosas Y cuando volvés ese bicho sigue laburando y creándote recursos para que vos puedas agrandar tu castillo medieval Básicamente como lo que pasó en la historia de este planeta durante miles y miles de años Nada muy alejado de la realidad, solo que en vez de humanos son bichitos Nada, tiempo de reflexión En fin Comentando un poco el resumen de la demanda que se están comiendo esta gente Básicamente Nintendo y The Pokémon Company afirman que Palwar infrige tres patentes claves suyas La primera patente se relaciona con el uso de dispositivos de captura en un espacio virtual La segunda patente con la mecánica de apuntar a algo y capturar una criatura Y la tercera patente es básicamente la... creo que la más chistosa Porque es el uso de criaturas montables dentro de un juego ¿What? Como muchos saben o muchos sabemos o muchos ya vimos esto pasar durante la historia de Nintendo Más o menos ya no las veíamos venir Pero Nintendo es muy conocida por ser muy estricta con la propiedad intelectual suya En el pasado ya han básicamente hecho muchas demandas muy similares Contra juegos que son parecidos o que se consideran demasiado parecidos a sus propias franquicias Según un comunicado Nintendo busca proteger la marca y las mecánicas que han desarrollado para Pokémon Pues considera que esta protección es clave básicamente para su negocio Eso es lo que dicen ellos Pocket Bear por su parte está básicamente asegurando que su juego es único y que no busca imitar a Pokémon Incluso han dicho que van a defender su posición en la corte insistiendo que sus mecánicas son originales Lo cual tampoco es así Pocket Bear no seamos ilusos Las similitudes que tienen estos dos juegos son muy evidentes gente O sea es muy evidente Es posible que el jurado vea ciertos elementos de Pokémon en Palvor Eso es innegable Pero como estaba diciendo Tampoco lo veo tan descabellado A ver todos los juegos que existen hoy en día se copiaron de un antecesor O sea realmente todos los juegos tienen alguna inspiración en algún otro juego Entonces es muy difícil este tema Yo creo que es muy difícil Nintendo está pinchando Y de hecho Nintendo venía muy callado Y se empezó a poner un poquito agresivo Cuando Sony firmó el contrato con esta gente de Palvor Se entiende Vine por ese lado más que nada de la mano Sony con Palvor estaba todo más o menos bien Porque callaron durante casi un año Y de repente cuando anuncian que se asocian estas dos compañías Pum Pasó el quilombo A mitad de año Sony le pidió a esta gente que trabajen con ellos Y ahí fue cuando las campanas de Nintendo empezaron a sonar Y dijeron No te dejó pasar ni una Buscaron estas tres patentes para poder Tratar de llevarlo por el lado legal Y bueno veremos qué es lo que va a pasar en realidad Algo muy importante a notar es que Aunque ambos juegos tienen mecánicas muy similares de captura y de criaturas Esto no es nada nuevo tampoco Hay un montón de juegos que tienen este tipo de mecánicas Quizás no tan 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 similar Pero hay un montón de juegos que las tienen Palvor introduce elementos mucho más oscuros y complejos Como la explotación digamos de estas criaturas Lo que decía antes Y el enfoque básicamente de supervivencia Cosa que por el otro lado con Pokémon no tenemos Por lo que podemos ver un camino enorme Entre los dos bandos Entre los juegos normales de Pokémon O la historia normal de Pokémon Y lo que está trayendo Palvor al mercado Sabemos que Pokémon siempre tuvo un tono muy familiero Muy familiar Y Palvor como acabo de nombrar Todo lo opuesto Esto podría ser básicamente un argumento que puedan llegar a tener a favor La gente de Pocket Fair Que pueda presentar en la corte Esto puede traer repercusiones importantes para los fans Y para básicamente la industria Si Nintendo gana Voy a estornudar Ya vengo No estornude Si Nintendo gana Podría básicamente disuadir A muchos otros desarrolladores Que quieran incursionar En crear juegos similares Digamos a Pokémon No copiándolos Pero similares Esto podría parar Un montón de proyectos Que puedan venir a futuro Que puedan ser muy buenos O quizás un montón de proyectos Que sean una cagada Pero alguno de esos proyectos Puede que esté bueno Por otro lado Si Pocket Fair Gana Y se sale con la suya Esto podría abrir la puerta Para que otros Juegos Exploren similitudes O mecánicas Muy similares a esta Sin temor A represalias legales Por parte de Nintendo Por lo cual Nada Se ve un Claro Desliz Hacia donde quiero ir O sea Creo que Nintendo Puede tener Muchas razones Muchas veces Que crean Este tipo de demandas Pero acá creo que Está bueno Que pierda Estaría bueno Ver un poco más De iniciativas Similar Sabemos que la gente Ve bichitos Para capturar Y coleccionar Y va y compra Porque es así Nintendo gana Miles de millones Cada año Y Pocket Fair Pasó por algo similar Pocket Fair Pasó de ser nada A ser un Monstru En semanas Entonces Es un Yo creo que es un Muy buen mercado Y que tienen Básicamente Acaparado La gente De Pokémon Company Entonces esto Nada Abriría las puertas A que Vengan más De este tipo De juegos Al mercado Y quizás Muchos de ellos Sean buenos Algunos sean malos Y otros Ve Pero bueno Esta ahí Va a ser una opción más Así que veremos Qué es lo que pasa Pero ojalá Le vaya bien A la gente De Pocket Fair Con esta demanda Para cerrar el video Vamos a hacer un Resumen final Y una despedida Como hago Siempre en todos los videos Mi conclusión En esto Es básicamente Esta demanda No solo Enfrenta A Nintendo Y a Pocket Fair En los tribunales Sino que también Plantea Una discusión Sobre Qué tanto Se puede proteger Las ideas En el mundo De los videojuegos Sabemos que esto No es muy así Pero sí Hay ciertas Diferencias En el patentamiento De cosas Entre Estados Unidos Y lo que podés Patentar en Japón Entonces por ahí También Hay unos problemas Un poco mayores Que los que podamos Llegar a creer Porque Creo que hasta No sé si ideas En sí Pero podés patentar Cosas un poco Más abstractas En Japón Y en Estados Unidos Por ejemplo No se puede Pero bueno nada Vamos a seguir Al tanto A ver cómo evoluciona Todo este caso Y por supuesto Los voy a mantener Informados Cuando vea Que hay información Relevante Para compartir En el canal Así que como digo Siempre si te gustó El video Dejame un like Compartilo Activate la campanita Que está por ahí abajo Y dejame ahí En los comentarios Qué te parece Todo este quilombo Que se está armando Con la gente De Pocket Fair De qué lado estás vos Y si te gusta Coleccionar Bichitos Random Que te ofrecen Las compañías De distintas partes Del mundo Iba a decir Niponas Pero ya no más Así que nada Gente También Una cosa más Suscríbete Si no estás suscrito Así que nada Como digo siempre Muchas gracias Por ver el video Bisbal Ade Adiós